muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar o detenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliaria forma de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos este fantástico pack de dos de fijador spray fijador de maquillaje dos por tan sólo 5,92 aplicando el cuponcito que aparece al margen izquierdo nyx6 os lo dejo en la descripción del vídeo para que no se os olvide en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por tan sólo 5,96 muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar o añadir a la celta en el caso de que queráis añadir otros productos los añadir venís al carrito introducir la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si tienes cualquier problema o duda comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós